yo soy vikasti bienvenidos a mi canal Gohan del futuro habría recurrido a la habitación del tiempo en el templo de Kamisama ya que no se había dado indicios de que éstos habían muerto, Dende ni Mr. Popo no se supo nada de ellos salvo que ellos podían mover la plataforma donde estaba el palacio de Kamisama de esta manera Mr. Popo y Dende fueron evadiendo a los androides colocando el palacio de Kamisama en cualquier parte del mundo para lo que se comunicaron con Gohan para esto Gohan entraría a la habitación del tiempo en dos días diferentes en un día hizo todo su entrenamiento de un año descansó un día entró al otro día nuevamente e hizo dos entrenamientos de dos años por así decirlo de esta manera Gohan llegaría a tener un poder extremo parecido al Super Saiyajin 3 con lo cual éste derrotaría fácilmente a los androides del futuro a 17 y 18 y conjuntamente también a Cell la paz del universo 7 del futuro estaba asegurada gracias al Gohan del futuro para esto Bulma del futuro igualmente crearía la máquina del tiempo para averiguar qué sucesos están ocurriendo en el futuro y también en el pasado por lo cual le encarga la misión a Gohan del futuro de ir al pasado a ver cómo está la gente de esa manera Gohan viajaría en la máquina del tiempo y se iría al pasado o mejor dicho al presente nuestro encontraría que el planeta tierra es un mundo lleno de luz un planeta en paz con algunos enemigos así de siempre pero todo sería bello y todo sería tranquilo hasta el momento en que él llegaría todo se sorprendería mucho de ver a este Gohan el cual era tan poderoso este Gohan que era tan imponente tan serio muy diferente al Gohan que había en ese presente el cual era un debilucho una persona solamente allegada a su familia una persona que no entrenaba para nada y cual estaba muy muy pero muy descuidado Gohan al ver Gohan del futuro al ver a su contraparte del presente este sentiría y nada más que cólera al ver cómo desperdició todo su poder sinceramente sentiría una gran vergüenza para esto aparecería a Videl no a Videl del presente quien vería a este nuevo Gohan del futuro ver a un Gohan tan imponente tan extremo tan poderoso a ella se enamoraría en ese momento rápidamente también de este Gohan ya que es algo normal ya que está viendo al doble de su marido los sentimientos vendrían a ser iguales ella no podría creer sinceramente que existiera un Gohan así de otro tiempo un Gohan por así decirlo perfecto en todo sentido son Goku también sentiría una gran satisfacción al conocer este Gohan el cual era un Gohan que se había dedicado plenamente a sus entrenamientos un Gohan que jamás podría haber en otros en otros planetas en otras tierras en otros universos paralelos todo se sorprendería mucho de este Gohan pero más Videl ya que sentiría algo por él pero Gohan al verla no sentiría nada borea ya que nunca la llegó a conocer en el futuro ni siquiera sabe quién es por más que éste hablaría con Videl y Videl le explicaría todo lo que pasaron este Gohan no sentiría ninguna clase de sentimiento hacia ella ni compasión ni nada ya que no la ve como una novia digna de este Gohan ya que este Gohan es muy diferente al Gohan del presente al Gohan erudito al Gohan científico estudioso para nada sería igual así que Gohan de futuro no tomaría para nada en cuenta esta vida ni siquiera le interesaría solamente vino un momento a ver cómo estaba este presente para después regresar al futuro bien muy triste se quedaría ya que este Gohan no le dio como se dice bola en ningún momento ya que los pensamientos de éste solamente es la de pelear ya que es un gran guerrero de esta manera es lo que hubiera pasado si es que Gohan del futuro conocía a Videl no mi amigo ZW está haciendo una ha hecho una teoría parecida pero bueno él la hizo primero por supuesto me gustaría que la vayan a ver porque está muy interesante en la que él es un poco más larga pero está muy buena así que se las recomiendo bueno pues amigos este es el vídeo del día de hoy jueves 26 el día sábado goku y va dos par de siete y ya está terminada así que el día sábado la lanzamos para verla dikasti te manda un fuerte abrazo pidiéndote que te quedes en casa ya falta poco para que termine esto fuerzas amigos que todos saldremos de esta esto es algo que pasa cada 100 años pero bueno dikasti te pide que te quedes en casa te mando un fuerte abrazo nos vemos el día sábado